Si el tipo decidió irse, que se vaya. Es una cosa de él, Castrilli. Ah, a Francesco le pensé que ha hablado algo. No, no, de Castrilli, de Castrilli te va hablando yo. A ver, que Castrilli, a ver si los señores filósofos, los petiteros, a ver si se piden algo. ¿Por qué esta mesa tiene que producir? ¡Vamos! No, porque nosotros no consumimos nada, tienen razón de que hacer. Hablando de consumir, ¿sabes que quiero tomar? ¿Ahora que viene la primavera? Un licuado, ¿no? ¿Por qué? Está bueno por un licuado, ¿eh? Está lindo por un licuado. Yo no tomé nunca un licuado, pero hace años no tomé un licuado. Pues de acuerdo, ¿hace años no tomé un licuado o nunca tomaste un licuado? Bueno, creo que no, no tomé nunca un licuado. Bueno, entonces es hora de que te pidas un licuado extraño. ¿Son licuados raros que vos pedís? ¿Eh? Dale, a ver, ¿y yo no de dónde vas a salir? Quiero uno de banana con leche. Ah, bueno, 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 bueno. Ya está. Te sale humo, macho. Banana con leche. ¿Sabés que el noventa por ciento, no? El noventa por ciento de lo que piden licuado piden banana con leche, de verdad. O sea que soy un acertado. ¡Qué inteligente que sos, eh! Para ser un gallego. Bueno, a ver, ¿y de qué puede ser vos? Por ejemplo, de frutilla con leche. ¡Ah, bueno! ¡Ah, esta botella mata! ¡Ah, esta botella mata! ¡Eh! ¡El 10% que queda! ¡El 10% todo! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Frutilla con leche! ¡Déjese, joder! ¡Frutilla corondina! Y vos tanto que sabe, a ver, ¿de qué querés que tome? Te mato. Manzana con agua. ¡Ah! ¡No! ¡Ay, pará, pará! ¡Pará que me... ¡No! ¡Qué! ¡Nunca lo hubiese pensado! ¡Ay, que ya! ¡Hombre de nuevo! Oye, tenés razón. Manzana con agua. ¡Está muy bien! ¿Pero por qué no se van a hacer una encuesta con mora, arauja y macalla, Marco? Pará. Pará. Si te pedís un licuado, pedís un licuado estambótico, una cosa rara. A ver. Mango, kiwi, piña. ¡Sí! ¡Piña! ¿Cómo había estado esperando? Tenés razón, tenés razón. ¡Piña es la que te voy a dar yo! ¿Quién te cree que sos vos? ¡Geraldo Sopovich! ¡Un pibe! ¡Qué piña! ¿Por qué no se mete en el licuado y el mango en el...? ¿Eh? Tenés razón, tenés razón. El tipo lo volvemos loco. Vos qué me decís de banana, el otro de frutilla. Vos de manzana si no estás... ¡No es! Tiene que estar servicio nuestro, porque nosotros cuando le pagamos... Buenas tardes, caballeros. Buenas tardes. ¿Qué te pasa? ¿Estás perdida, señorita? ¿Estás perdida, descasador? ¿Necesitás alguna ubicación, un hábitat, por ejemplo? Yo vivo con mi mamá. Yo vivo con mi vieja también, pero no le echaría nunca patada, ¿no? Bueno, vamos. La verdad que... Si pueden dejar de ser groseros por un instante, ¿eh? Tiene razón. Porque la señorita, este, no sabemos a qué viene. Ya, ya. Corresponde preguntarle... ¿Qué necesita? Si no, yo vengo a ofrecerle los excelentes productos que tengo a la venta.